Mami Mami Yo quiero ser como tú Les acuesto en su cama Y un beso les doy Apagando la luz Hago una oración Que cuando crezcan Ellos vean en mí Una madre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quieren ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Y sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarles Que puedan entender Que yo quiero ser como tú Porque quieren ser como yo Muah Muah Me quiero esforzar Y aprender más de ti Ser paciente y tierna Llena de amor Que ellos aprenden De lo que ven Que tu imagen Señor Es lo que vean en mí Señor yo quiero ser como tú Porque quieren ser como tú Porque quieren ser como yo Porque quieren ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Y sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarles Que puedan entender Enseñarles Que yo quiero ser como tú Porque quieren ser como yo Es que yo quiero ser como tú Es que yo quiero ser como tú Es que yo quiero ser como tú No me deseas por todo Señor ayúdame Señor ayúdame Señores Señor les Que puedan entender Que yo quiero ser como tú Porque quieren ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque quieren ser como yo